Él está en este lugar y la realidad del mundo espiritual debe ser más fuerte que la realidad del mundo natural Levante las manos y diga en el nombre del Señor Soy una nueva criatura, yo camino por fe y no por vista Yo puedo conectarme con el mundo de Dios, con el mundo del Espíritu Y sacar de ahí todo lo que necesito para esta vida y la vida venidera Si lo crea aplauda bien fuerte Aleluya Amén Usando la misma escritura, una escritura que usé anoche Voy a repetirlo otra vez para empezar este mensaje Lucas 17 20 al 21 Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios Les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán el o aquí o el o allí porque aquí el reino de Dios está entre o está dentro de vosotros Dios me ha revelado que la mayor parte de nuestros problemas y frustraciones es resultado de una desconexión espiritual con Dios y con el mundo de Dios Dios tiene un mundo que es diferente al mundo en el cual tú vives Y tu victoria va a depender de que tú puedas conectarte diariamente y prácticamente y funcionalmente con el mundo del Espíritu He observado que una de las razones por las cuales la gente no avanza Y estoy hablando de creyentes para conquistar nuevos niveles y explorar la abundancia que Dios tiene para ellos Yo repito, hay gente que no avanza y pasan tiempo en la iglesia y a mí me inquieta, me preocupa eso Ver que oran, hablan lenguas, ayunan, hasta dan ofrendas pero como que no pueden salir de ese hueco Y la razón yo creo que es porque ellos viven desconectados de Dios Están orando, están ayunando, están hablando en lenguas y aún así pueden estar desconectados de Dios Porque lo que hacen lo están haciendo en una forma mental y material, no en una forma espiritual Mientras tanto observamos que esta gente sigue patinando en esta tierra Patinando, culpando a todos por sus fracasos Culpando a todos, usted nunca ve una persona exitosa culpando a otro, gloria a Dios Mientras tanto siguen patinando en esta tierra culpando a todos por sus fracasos Y esperando que otro les dé lo que ellos desean o envidian Esperando que otro les dé lo que ellos desean o envidian Ahora yo quiero decirte algo en el nombre del Señor Hay un mundo invisible que no hace excepción de personas No es suerte, mi suerte se incrementa cuando Dios me bendice No es suerte, no es que le cayó la suerte No hay tal cosa como suerte El mundo invisible Y me atrevo a decirte algo No hace excepción de personas entre nacionalidades No hace excepción de personas entre clases sociales No hace excepción de personas entre tu estatus casado, soltero Y voy a atreverme a decir algo No hace excepción de personas si tú eres cristiano o no eres cristiano Si tú cumples los principios del mundo invisible no siendo cristiano Te van a funcionar Y vas a recibir los beneficios no para ir al cielo Sino para vivir bien en esta tierra ¿Por qué vamos a permitir que eso suceda? Cuando somos nosotros a los que Dios nos dio un reino Os dijo, os he asignado un reino No temáis manada pequeña Porque a vuestros padres le ha placido daros el reino Pero Él dijo buscate el reino primero Y todas las demás cosas son que añadidas Dile a tu vecino, no sigas patinando Ahora, cualquiera que busque este mundo invisible En la forma correcta Podrá percibir los beneficios del mismo Porque todo lo que tú necesitas está hecho Está ahí Está esperando que tú lo creas Que tú lo busques Y que tú hagas una inversión Para recibirlo Porque nada, todo es desgracia Nada es gratis Aleluya Ahora ¿Cuál es nuestro problema? Porque a mí me gusta siempre dar el problema O donde estamos nosotros Nuestro problema principal es que tenemos Una perspectiva materialista del mundo Que nos hace mirar las cosas Según las apariencias La Biblia en inglés dice Mirar las cosas en la superficie Es asunto de perspectiva cósmica En inglés le llaman worldview La forma como tú ves el mundo ¿Qué perspectiva tú tienes? Hay gente que la única perspectiva que tienen Es una perspectiva Ambiental Materialista Sensual Y no han aprendido a cambiar su perspectiva Por eso yo sentí anoche que antes De yo hablar de la perspectiva del mundo invisible Primero Tenemos que cambiar la perspectiva de quienes somos nosotros Que somos para Dios ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cómo nosotros nos podemos ver? Para poder que podemos Entrar y participar De todo lo que Dios ha provisto para sus hijos Esto no es un mensaje materialista Es un mensaje muy espiritual Muy espiritual Porque es la palabra de Dios Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10 Verso 17 Y le está hablando a los corintios Que era una iglesia muy pentecostal Muy carismática Profecías Sanidades Todo el mundo hablaba lenguas a la misma vez Pablo dice no le falta nada en ningún don Pero aún así Pablo les dice En el verso 7 de 2 Corintios capítulo 10 Ustedes tienen un problema Mirar las cosas según la apariencia La Biblia en inglés dice Ustedes miran las cosas en la superficie Hay mucha gente que se queda en la superficie Y podemos venir a la iglesia Orar en la superficie Cantar en la superficie Hay muchos mensajes que son superficiales Yo no voy a darle a usted un mensaje superficial Yo no voy a decirle que usted me Me dé una ofrenda para que se le Se le resuelvan todos los problemas En el año que viene Porque eso no es cierto Hay un sinnúmero de leyes Que hay que cumplir y hacer Nada acontece por sí solo Nada acontece por sí mismo Todo lleva una inversión Todo lleva un precio Ahora Si tú crees que tú vas a cambiar Y vas a subir a un nuevo nivel En el próximo año Haciendo las mismas cosas que has hecho Hasta ahora estás loco Necesitas un psiquiatra Sí Porque la razón por la cual estás ahí Es por lo que estás haciendo Y por lo que no has hecho Así que que te hace pensar Que vas a seguir en el Que vas a ir a otro nivel Haciendo lo que estás haciendo Aleluya En tu matrimonio En tu figura En tu economía En tu unción En tu visión de la palabra de Dios En tu familia En tu desarrollo psicológico En tu desarrollo social Y aún en tu desarrollo intelectual Y profesional Y empresarial Haciendo lo mismo Te vas a quedar En lo mismo Alza tu visión más alta Y verás la gloria del Señor Atrévese a algo Que nunca habías hecho antes Aunque sea un riesgo Y aparentemente Creas que vas a fracasar ¿Cómo tú sabes Que vas a fracasar Si nunca Lo has tratado? Yo vine a prepararte Para el Año próximo Porque El año próximo Yo no puedo estar aquí Cada mes Como hice en este mes En este año Tengo una agenda Para todo el mundo En este año Mi mundo fue Venezuela Ahora Hay mucha gente Que mira las cosas Según la apariencia Se quedan en la superficie ¿Cuándo saben que Nada de valor Está en la superficie? Ustedes son un país petrolero El petróleo No está en la superficie Hay que extraerlo Los diamantes No están en la superficie Hay que Extraerlos El oro No está en la superficie Hay que extraerlo Las mejores cosas No están en la superficie La mejor unción No está en la superficie La revelación De las cosas profundas En la palabra Tú no las recibes La primera vez Que tú lees una escritura Puedes estar leyendo Una escritura 60 años Y aún no verla Y un día Pastor Bertucci Me decía Cuántos años Yo he leído Esa escritura En Filemón Y yo no vi Lo que tú dijiste anoche Nos pasa a todos Con cualquier escritura Porque todo lo de valor Está profundo Drill baby drill Tienes que excavar Tienes que Ir adentro Ir profundo ¿Cuántos quieren ir profundo En este año que viene? No te quedes en la superficie Dí conmigo Yo rehuso A quedarme En la superficie El diablo La gente Y tu carne Quiere que te quedes En la superficie Y tú puedes Si quieres Tú eres dueño De tu propio destino Tú eres dueño De tu propio destino No es Dios Eres tú Aleluya Jesús dijo En Juan 7 24 En otro aspecto Pero Sigue siendo La misma verdad No juzguéis Según las apariencias Sino juzgar Con justo juicio O sea Cuando la gente Están siempre Viendo las apariencias Viviendo en las apariencias Viviendo en el mundo Visible Sentible Y creíble No juzgan Con justo juicio Porque están juzgando A base de algo Que es Temporero Que está sujeto Al tiempo Y al espacio Gloria a Dios Y siempre Que tú estás En la superficie En una situación O en un problema Circunstancial Tanto Satanás Como tú Propiamente Te dicen Que eso no va a cambiar No sé A mí me lo dice Eso no va a cambiar Y es cierto Si te quedas En la superficie Si te quedas Patinando En el problema Patinando En la situación Eso nunca Va a cambiar Pero yo te garantizo En el nombre Del Señor Como un hombre De Dios Que soy Que Dios No hace excepción De personas Este mundo espiritual No hace excepción De personas Y si tú Penetras En este mundo No hay límites Para lo que tú Puedas hacer Y lograr Para la gloria De Dios Alguien diga Aleluya Ahora Nuestro problema Es Que ignoramos Otro mundo Que trasciende A este mundo Y no importa Cómo tú Le llames Diferentes personas Le llaman Por diferentes nombres Se le llama Mundo espiritual Se le llama Mundo metafísico Y no No se asuste Con la palabra Metafísico Metafísico Significa Más allá De lo físico O de la materia Eso es lo que significa No es una mala palabra Algo metafísico Es más allá De la materia Otro le llaman El mundo etéreo El mundo etéreo Dicen que es el mundo Que está Más allá De este sistema El mundo Del espacio Nosotros sabemos Que es el mundo De Dios Porque Dios Lo llena Todo en todo No me escucharon Dios lo llena Todo en todo Por eso El reino De Dios No se circuncribe A un lugar Lejano Esto está lleno Del reino De Dios Esto está lleno De reino De Dios Es más Todas las cosas Que suceden En el área Tecnológica Son parte Del reino De Dios El hecho De que yo Tengo un micrófono En mi mano Y no tenga cable Y yo puedo Seguir moviendo El micrófono Y esto no altera Como mi voz Llega a usted Hay unas ondas Por donde van Esas ondas Van por el mundo Espiritual Por el mundo Del espíritu Por el otro mundo Usted ha pensado Usted ha pensado Que usted Escribe un Un correo electrónico En su celular Llega a China En menos de De un minuto ¿En qué mundo Se movió Ese asunto? Este es el mundo Del espíritu Y esta sabiduría Viene de Dios No viene del diablo Pero nosotros Hemos establecido Una dicotomía Entre lo científico Y lo espiritual Y creemos Las fuerzas Invisibles Que la ciencia Ha desatado Las usamos Pero no creemos En las fuerzas Espirituales Que están disponibles Escondidas En el reino De Dios Para que tú y yo Vivamos Una mejor vida Para la gloria De Dios Alguien diga Aleluya Santo John Guichón Le llamó Cuarta dimensión Porque estamos En la tercera Jesús Jesús le llamó El reino De Dios O el reino De los cielos El reino De Dios El reino De los cielos Y el Dios Está en Ese mundo Trasciende En inglés Se usa una palabra Dice Overlap Trasciende Se interponen Se interponen Se interponen El uno Con el otro Si yo aprendo Esto Entonces yo no vengo Desesperado A predicar Creyendo que tengo Que traer a Dios Desde un planeta Muy lejos Para que Dios Se manifieste No Yo estoy Yo estoy En dos mundos Estoy en el mundo Físico En el mundo Visible En el mundo De tiempo Y espacio Pero mi Espíritu Mi espíritu Y yo soy Un espíritu Si tú salieras De tu cuerpo Ahora mismo Tú te verías Con el cuerpo Exactamente Como lo tienes Pero ese es el espíritu Porque eso es lo que tú eres Un espíritu A la imagen de Dios Pero estamos tan acostumbrados A lo que tocamos A lo que vemos Y eso es lo que nos hace Carnales No hay que adulterar Para ser carnal No hay que mentir No hay que fumar No hay que emborracharse No hay que hacer nada Eso para ser carnal Para ser carnal Solamente camina De acuerdo A tus ojos Eso es todo Por fe andamos No Por vista Usted se ha dado cuenta Que Dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios Hebreos 11 6 ¿Cuántos creen eso? Diga sin fe Es imposible Agradar a Dios Pero entonces En Romanos 8 Nos dice Pero los que andan Conforme A la carne No pueden Agradar a Dios Tomen los dos Versos juntos Sin fe Es imposible Agradar a Dios Los que andan Según la carne No pueden Agradar a Dios Porque el que anda Según la carne Es el que anda Por vista Se mantiene En la superficie Se queda En la superficie Por eso tiene Un gran problema Caminando por fe Y llamando Las cosas Que no son Como si Fuesen Porque se queda En la superficie Se queda En las apariencias Ya yo extrañaba En el mar Eso es de Dios Gracias que alguien Lo cree que es de Dios Aleluya Santo Dele un aplauso fuerte Al Señor Aleluya Aleluya Y le voy a dar Dos versos Que usted lo sabe Y los repetimos Cada vez En cada mensaje Yo lo repito Primera Corintios Dos nueve Todos lo saben De memoria Lo podemos Leer al unísono Antes bien Como está escrito Cosas que hoy no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón de hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le Aman Los que le aman Amas tú a Dios Entonces es tuyo Pero fíjate Donde está Donde tú no lo ves No lo oyes Y ni lo sientes Pero hay que Extraerlo Hay que sacarlo Y es posible Sacarlo Eso es lo que Eso es lo que Hace la diferencia Entre una persona De éxito Y una que no es De éxito Aprendió A navegar En ambos mundos Gloria a Dios Hebreos 11 3 Muy fácil Por la fe Entendemos Haber sido Constituido Universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía En En el idioma Original Que se escribió En el En el griego Está en esta forma De modo Que lo que Lo que se ve Lo que se ve No fue hecho De lo que se veía Lo que se ve Dice No fue hecho De lo que se veía En otras palabras Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Lo que se ve No fue hecho De lo que se veía Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Ahora El que se quede En la superficie No puede creer Que su situación puede cambiar Por eso no tiene fe La fe tiene que ver con el reino de Dios Aleluya Bueno vamos a movernos rápido Usted dice Pastor, apóstol, papá Pero yo soy salvo El día que yo nací De nuevo Yo conecté mi espíritu Con ese mundo espiritual Y yo no te lo voy a negar El día que tú y yo nacimos De nuevo Nos hicimos un espíritu con Jesús Después de conectar mi espíritu Con ese mundo espiritual Necesito Que mi mente No mi espíritu Que mi mente Se llene De la sustancia De ese mundo espiritual Voy a repetir eso Después De yo conectar mi espíritu Con ese mundo espiritual Cuando nací de nuevo Me convertí Necesito Una disciplina Un entrenamiento Para que mi mente Para que mi mente se llene De la sustancia De ese mundo espiritual Porque si no Yo voy a encontrarme Que mi espíritu Desea una cosa Pero mi mente Dicta otra cosa Yo no simplemente Soy espíritu Y mi espíritu No va a responder A menos que mi mente Esté repleta Esté llena E impregnada Con la sustancia De todo lo que Dios es Y lo que hay En ese reino Esto habla de trabajo Usted ve los hombres De Dios Que estamos siempre Enfatizando la palabra No es porque Predicamos Es porque necesitamos Poner la sustancia De Dios En nuestra mente De forma que Lo que hay En nuestro espíritu Pueda manifestarse Para bendecir La humanidad Déjenme darle Dos escrituras Colosenses 3 1 y 2 Pueden poner ahí La versión valera Pero yo voy A leer de otra Traducción Colosenses 3 1 y 2 Ponga la lección valera Y yo voy a A leer de otra De otra Por lo tanto Si ustedes fueron Resucitados Con el Mesías Sigan Enfocándose En las cosas Que están arriba Sigan Enfocándose Sigan Enfocándose En las cosas Que están Arriba Donde está Sentado El Mesías A la mano Derecha De Dios Verso 2 Importante Importante esto En español Dice poner la mira Pero en el original Dice Mantengan sus mentes En las cosas Que están arriba Cuando habla De estar arriba Está hablando Del reino Del reino de Dios Del mundo Invisible De la cuarta Dimensión Del mundo Metafísico Del mundo Eterio Del reino De los cielos Del mundo Sobrenatural Donde Dios Vive Donde ángeles Y demonios Se mueven Manten Mantenga Mantengan sus mentes En las cosas Que están arriba No en las cosas Que están en la tierra Tienes que desconectarte Funcionalmente De las cosas Que están en la tierra Para que puedas Para que puedas conectarte Con las cosas Que están en el reino De Dios En el cielo En el mundo Del espíritu Esto no es nuevo Isaías 55 8 y 9 Lo hemos leído Pero cada vez Es más dulce Y más poderoso El verso 8 Y el verso 9 Dice Porque mis pensamientos No son vuestros Pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Muchos de nosotros Queremos cambiar Nuestros caminos Sin antes cambiar Nuestros pensamientos Nuestros caminos Nuestras acciones Nuestro modus vivendi Nuestro modo de vida Es un resultado Directo Y consecuencia De nuestro pensamiento Porque anoche les dije Como el hombre Piensa su corazón Así es él Tú vas a caminar Como tú piensas Tú vas a hablar Como tú piensas Tú vas a vivir Como tú piensas Tú vas a explorar Como tú piensas Tú vas a invertir Como tú piensas Tú vas a lograr Cosas como tú piensas Por eso Dios reta A su pueblo Y le dice Busque mis pensamientos Para que cambien Sus caminos Pero recuerden Pero recuerden que Mis pensamientos Están altos Están en el reino de Dios Están altos Porque No están en la dimensión Visible En la dimensión Sentible O en la dimensión Circunstancial Están ahí Están ahí Usted cree que Que este asunto Toda esta tecnología No ha estado siempre ahí Siempre estuvo ahí En el tiempo de Cristo Estaba ahí Nadie la había explorado Siempre ha estado ahí Esto no es científico Esto es espiritual La ciencia solamente Ha logrado Con ese poquito De vestigio De vida divina Que queda en el hombre Que le provee Un poder creativo Aún sin ser creyente Y que hace la iglesia Cada vez que hay Que hay un invento Dice que es del diablo Claro el diablo Lo agarró para su uso Pero no es del diablo Todo lo bueno Del mundo espiritual No es del diablo Es de Dios Él puede usarlo Para dañar la gente Puede usurpar Lo bueno Para dañarlo Alguien dígale Lucha Señor yo sé que estoy Estoy Trotando donde Ángeles tropiezan Santo el Señor Yes Yes Pero yo Te pido que tú Le abras a este pueblo Porque este viejo Aquí mío Fue tuyo No fue Mío Fue idea tuya Con algún propósito Tú estás preparando Y yo declaro Que estás preparando Para que exploremos Y busquemos Y nos conectemos Con la realidad Del mundo Del espíritu Alguien diga Aleluya Ahora ¿Quieres cambiar Tus caminos? Económicos Cambia tus pensamientos Económicos ¿Quieres cambiar Tus caminos De salud De tu cuerpo? Cambia tus pensamientos Antes de tú hacer Cualquier movida física Tienes que pensarlo Y decidir en tu mente Y la primer lucha Está aquí Y si lo hago Y no funciona Y tú empiezas A calcular Me va a demandar Una entrega Me va a demandar Un esfuerzo extra Que nunca he hecho ¿Es cierto? Te va a decir Muchas cosas Tu mente Tu mente Tu mente Tu mente Por eso la Biblia dice Trayendo todo pensamiento ¿Qué? Cautivo A la obediencia A Cristo Derribando Dice Todo Argumento Y toda Altivez Que se levante En contra Del conocimiento De Dios O de su reino El área De tu fracaso Es el área De tu argumento Repito El área De tu De tu fracaso Es el área De tu argumento Tu argumento Son las excusas Baratas Con las cuales Tú defiendes Tu actual Situación Que no se puede Que no tengo Que no tengo Educación Que no tengo Un tío rico Que no tengo Habilidades Que no tengo Escolaridad Que no tengo Conexiones políticas Son argumentos Y esos argumentos Se levantan En contra Del conocimiento De Dios Y Pablo Dice Esos argumentos Hay que traer Los cautivos Porque esos Argumentos Son resultados De pensamientos Yo quiero que tú Entiendas algo Tu lucha mayor No es en el espíritu Es en tu mente Es en tu mente Si tú crees Que puedes Tú puedes Yo no puedo Prosperar Yo no puedo Vivir sano Yo no puedo Perder peso Yo no puedo Orar mucho Yo no puedo Leer la Biblia No puedo No puedo No puedo No puedo Y lo que tú dices Tu cuerpo Se acopla Se acostumbra A lo que tú Piensas Y a lo que tú Haces Yo creo Que tus pensamientos Negativos Envenenan tu cuerpo Los envenenan Porque como el hombre Piensa así es Lo que tú piensas Empieza A manifestarse Por todo tu cuerpo Y tu cuerpo Empieza a responder A lo que tu mente Le dice Porque somos Un ser tripartita Espíritu Alma Y cuerpo Dice que Dios Nos quiere Preservar En las tres áreas Y el mismo Dios De paz Os santifique Por completo Vuestro que Espíritu Alma Y cuerpo Y nosotros Solamente Queremos salvar El espíritu No queremos Reformar La mente No queremos Pensar No queremos Estudiar Y del cuerpo Ni hablemos Queremos que Al cuerpo Solamente Se le da Comida Y sexo Vamos a dejarlo Ahí ¿Cómo están Ustedes? Aleluya Santos Aquí diga Aleluya Ahora ¿Se acuerdan De ese poderoso Verso? Creo que está En Romanos 12 Creo que es El verso 2 Que dice No os conforméis A este Oh Mundo A este siglo A este mundo Habla del mundo visible Del mundo circunstancial Del mundo que tú ves Dice No os conforméis A este siglo O a este mundo Ah ¿Qué dice después? Si no transformaos Transformaos Por medio de qué De la renovación De vuestra mente Y con que tú Renuevas la mente Con los pensamientos De Dios Por eso dice Mis pensamientos Son más altos Que los tuyos ¿Dónde están? En la Biblia Lee la Biblia Y ora también Si quieres crecer Si no transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis ¿Cuál es? La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Indicando esto Que no es suficiente Tener un espíritu Renovado Unido con Dios Hay que buscar La sustancia De Dios La sustancia Del reino De Dios Y ponerla Llenar tu mente Inyectar tu mente Con la palabra De Dios Inyectar tu mente Con los pensamientos De Dios Para que puedas Tener la mente De Cristo Aleluya Amén Tengo tiempo Para terminar Este mensaje Tres aménes Y los demás ¿Qué les pasa? Jesús Habló De buscar De buscar Ese mundo Primero Diga Primero Para que Todas las cosas No sean Que Añadidas Buscar el reino No es solamente Venir a la iglesia O asistir a los cultos O dar una ofrenda Vamos a leer Lucas 12 29 al 32 Vosotros Vosotros pues No os preocupéis Usted sabe Cuando alguien Se afana No está conectado Con el mundo De Dios Porque en el mundo De Dios No hay afán No hay temor No hay escasez No hay enfermedad Verso 29 No os preocupéis Por lo que habéis De comer Ni por lo que habéis De beber Ni estéis En ansiosa Inquietud Verso 30 Mire algo ahí Que yo no había visto Porque todas Estas Cosas Buscan ¿Quiénes? ¿Cuál es Gente? ¿Cuál es? No oigo ¿Cuál es? ¿De cuál mundo? O sea que la gente Que está conectado Aquí Vive Ansioso Vive afanoso ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué tendré? ¿Qué haré? Viven en ansiosa Inquietud Porque es todo Lo que conocen Y es todo Lo que ven Pero vuestro Padre Que está en el otro Mundo del Espíritu Pero vuestro Padre Sabe Sabe Que tenéis Necesidad De estas cosas Pero Jesús No se detuvo ahí Dice Más La palabra Más Es una conjunción Está atando El pensamiento Anterior Con el que sigue Ok No estén Ansiosos Por comer Por beber Por las cosas No tengan La ansiedad De la gente De este mundo Sepan Que vuestro Padre Tiene Sabe Sabe Tu necesidad Pero eso No es suficiente Usted Ha oído Gente Que dice Mi Padre Sabe Lo que No es Decir Dios Sabe Dios Entiende Pero no Hace Nada Jesús No dejó El asunto Ahí Él dijo Más O pero Pero Busquen Más Busquen Que Busquen Que El reino De Dios El reino Invisible La cuarta Dimensión Este mundo Más allá De los sentidos Este mundo Espiritual Donde Dios Está Donde está La abundancia Donde está La vida Donde está La justicia Donde está La gloria Donde hay Recursos Ilimitados Más Busca Primeramente El reino Reino De Dios Y todas Estas cosas O serán Que Ahora La gente Cree Que van A buscar El reino Y Dios Le va a añadir Las cosas Que le van A venir Del mundo Físico Yo he Aprendido La pobreza Es un Problema Espiritual La carencia Es un Problema Espiritual Porque En el reino De Dios No hay Límites No hay Escasez Ahora Yo quiero Decirte esto Si tú Basas Tu prosperidad Aún en la abundancia Que tienes En el mundo Físico Tienes un Gran problema Porque un día Puedes perderla Una crisis Una banca Rota Un problema De la economía En el país O lo que sea Puedes perderla Y como La única Prosperidad Que tú Tenías La tenías En el mundo Visible Ahí quedas Pero si Tu prosperidad Y tu abundancia Provenía De una Realización Interna De una Concientización Interna De que Este dinero No es lo real Esto es la Manifestación La sustancia De esto Visible Para mí No está Lo visible Viene del Mundo Invisible Y suponiendo Que me quedara Sin un dólar O un bolívar Suponiendo Como yo Conozco El mundo Del espíritu Como yo Sé lo que hay En el mundo Del espíritu Fácil Simplemente Regreso Al mismo lugar Donde Lo recibí La primera Vez Y voy Y lo consigo Por segunda Tercera Cuarta Quinta O sexta Vez Esto explica Por qué Pablo Decía Estoy enseñado Para tenerlo Todo Y tener Nada Para estar En necesidad Y estar En qué En abundancia ¿Por qué? Porque sabía Que su necesidad Era una oportunidad Para él Regresar Al mundo Del espíritu Explorar El reino De Dios Y el reino De Dios Le iba a dar Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Alguien Diga Aleluya Jesús No puede Mentir Él no puede Mentir Lo que está Tergiversado Es nuestra Interpretación Del verso Algo Jesús dijo Que aún No hemos Entendido Él dijo Busca Primeramente Reino De Dios Y su justicia Y todas Las demás Cosas Son añadidas De donde No son añadidas Del mismo Reino Que estamos Buscando Por eso Él nos dijo Busquen El reino Entonces Uno Cree que Busque El reino Para que Se le añaden De afuera Estoy buscando El reino Para mi Propiedad Pero estoy Entonces Pendiente Que alguien Me dé Lo que No me Debe A mí O quiero Hacer Mis trampas O mis Manipulaciones A alguien Que tiene Plata O dinero No Aún No he visto Aún Estoy Donde En la Superficie Mira las Cosas Según Que Las Aparencias Y no Según El Espíritu Yo no Soy De usted Yo le Hago Una Demanda Al Mundo Invisible Porque Me lo Dijo Cosas Que Dios No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido Que No Son De Hombre Son Las Cosas Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman Gloria Aleluya Alguien Diga Aleluya Ahora Bueno Pero si es así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Buscar cosas? Porque este mundo Del cual yo estoy Hablando en esta noche Es un mundo Que se rige Por leyes fijas Y absolutas Y son leyes Que no hacen Excepción De personas Bill Gates No puede ser Pobre Porque invierte Millones de Dólares En los Pobres En India El fundador De Facebook No puede ser Pobre Porque acaba De darle 100 Millones De dólares Al sistema Educacional Del estado De New Jersey No puede ser Pobre El reino Se le abre A él Y a un Predicador Se le cierra Porque todo Es de Dios Es o no es Es o no es Aunque usted No diga amén Sigue siendo De Dios Y mire 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 Leyes Diga Leyes Principio Una ley Es un principio De operación De operación Es una ley Si yo estuviera En la China Le pasa lo mismo Al pañuelo Si yo soy blanco Si soy negro Si soy azul Le pasa lo mismo Al pañuelo Si soy feo O soy bonito Le pasa lo mismo Al pañuelo Porque la ley No hace excepción No hace excepción De personas De lugares O de circunstancias Son fijas Por eso cuando Jesús Habló De la ley Y usted quizás Nunca lo ha visto En este contexto Yo tampoco Lo había visto Cuando Jesús Habló Él dijo En Mateo 5 18 Porque de cierto Os digo Que hasta que pasa En el cielo Y la tierra Ni una tilde Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se ha cumplido O sea una ley Es un principio Que no puede ser Quebrantado Se cumple Lucas 16 17 Pero más fácil Es que pase En el cielo Y la tierra Que se frustre Una tilde De la ley O de una ley Una ley Se va a cumplir Entonces Tú no puedes Quebrantar Estas leyes Y esperar Que el mundo Del espíritu Se te abra Voy a darte algunas La primera La siembra y cosecha Es una ley Sabemos todo Galatas 6 7 No se engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo Lo que el hombre Sembrar Eso también Segará Una ley Fija Fija Proverbios 22 8 El que sembrar Iniquidad Iniquidad Segará Y la vara De su insolencia Se quebrará Una ley Lo que tú siembras Cosecha Leyes fijas Específicas Absolutas Otra ley Dat y seos Amén Dat y seos dará Medida buena Apretada Revecida Y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida Con que me dice Os volverán a medir Una ley Diga Diga la ley del reino Es fija Y absoluta No puede ser Quebrantada Otra ley Perdonad Y seréis Que Perdonados Lucas 6 37 No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis Condenados Perdonad Y seréis Que Tú quieres Que te perdonen Es más Jesús dijo Que el que No perdona A Dios No lo perdona A Él Dios no lo perdona Así que Esos que No perdonan A la mujer O al esposo Porque cometió Un error Desde el día Que tú dejaste De perdonar A esa persona Desde ese día Dios te tiene A ti sin perdonar Todo pecado Que tú has cometido Desde ese minuto Tú estás Sin gracia De perdón Desde el momento Que yo me negué A perdonar A alguien Desde ese momento Yo no he recibido Un perdón Más de Dios Desde el momento Que yo dejé De perdonar A alguien Desde ese día Yo dejé De recibir El perdón De Dios Y perdónanos Nuestras deudas Como nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Porque si vosotros No perdonáis A los hombres Y a las mujeres Sus ofensas Tampoco Vuestro padre Que esté en los cielos Os perdonará Las vuestras Palabra de Jesús Ley de Dios No puede ser Quebrantada Mi predicación Es para Para Ponerte bravo No es para hacerte llorar Es para ponerte bravo Es para hacerte Que te tire al piso Y te arrepiente Y te sientas pecador Para que cambies Para que entre Este reino Para que tengas La abundancia Que este reino De Dios Tiene para ti Y disfrutes Lo que yo estoy disfrutando La gloria de Dios La abundancia de Dios La salud Prosperidad Y la dulce Y la dulce vita A los 64 años Otra ley Que este reino Tiene Otra ley Otra ley Como queréis Que los hombres Hagan con vosotros Así hace vosotros Con ellos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Yo honro a mi padre Mis hijos Me honran a mí Bertucci me honra a mí Sus pastores Lo honran a él Sus miembros Lo honran a él Gloria a Dios Él siembra en mí Ustedes siembran en él Ustedes Él me ama a mí Ustedes lo aman a él Lo honran a él Él me honra Y me aprecian a mí Pero tú Tú no puedes quebrar la ley Y tú no puedes creer Que tú eres la única persona Que se puede salir Con la suya Quebrantando estas leyes Y que te vas A salir invicto Porque la ley No es excepción De personas Ni de color Ni de espiritualidad Yo vine a hacerte pensar Y a que tengas Un año nuevo Feliz Con una nueva dimensión Entrando al mundo Del espíritu Y conquistando Todo lo que Dios Tiene para ti Para ti Para ti Alguien diga Aleluya Ok Yo voy a tomar Mi tiempo Muy tranquilo Ahora Alguien dice Ay como que tengo Las cosas cerradas Alguien dice Tengo las cosas cerradas Claro que no tienes cerrado Tienes el mundo Del espíritu cerrado Se cierra Se cierra Ante el miedo El temor Se cierra Ante la incredulidad Se cierra Ante el egoísmo Oh el egoísta Tiene el reino Cerrado Se cierra Hacia la falta De perdón Y se cierra Hacia la Ante la avaricia Tú conquistas Estas áreas Miedo Inquidulidad Egoísmo Falta de perdón Y avaricia Tú las conquistas Y yo te garantizo Que la abundancia Del reino de Dios Porque el reino De Dios Es justicia Paz Y gozo En el espíritu Santo Entonces El reino No se te va A abrir a ti Con una actitud Que es contraria Al carácter Del reino No, 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 no Hay que repetir eso Hay que repetir eso El reino de Dios No se te puede Abrir a ti Con actitudes Antagónicas Y contrarias A lo que es El reino de Dios Por esa razóncita Por esa razóncita Yo cuido Mi corazón Yo no permito Que nadie Dañe mi corazón Digan lo que Digan los demás Hagan lo que Hagan los demás Pero yo sé Lo que yo voy a hacer Yo voy a vivir En amor En perdón Sin avaricia Sin egoísmo Y entienda esto Con una actitud De servicio Yo vine aquí A servirles A ustedes Nunca les he pedido Un centavo Nunca he recogido Una ofrenda Para mí aquí Y nunca la voy a recoger No me hace falta Porque el reino Se me abre Cuando yo sirvo Aleluya Cuando yo sirvo El reino Se me abre De par en par Aleluya La abundancia La salud La unción La revelación Tengo hijos En todo el mundo Que me aman Que me quieren Que me aprecian ¿Usted cree que yo Voy a pedir ¿Usted cree que yo Voy a prestarle Atención A cualquier burro De la internet Que vive Miserable Y que vive Escondido Detrás de un Pseudónimo No atreve Ni decir Su propio nombre Todo lo que yo Digo por internet Digo Nahum Rosario Aleluya Porque el que Está en la verdad Y en luz No esconde Quien es el Aleluya Claro De vez en cuando Hay que tirarle Algunas a los que Están en este mundo Estas actitudes Son totalmente Opuestas Al carácter De Dios Y de su reino Son opuestas Tú no puedes Entrar al reino Y sacarlo del reino Con una actitud Egoísta Oportunista Resentido Estás enojado Con el mundo Entero No tienes paz Con nadie Escucha esto Y yo he Entendido esto El mundo del espíritu Tiene un mecanismo De cerrarse Por sí mismo Cuando alguien Que no tiene Las leyes Y principios De ese mundo Trata de hallar Acceso A él ¿Me entendieron Lo que dije? El mundo Del espíritu Tiene un mecanismo De cerrarse Por sí mismo Cuando alguien Que no tiene Las leyes Y principios De ese mundo Trata de hallar Acceso a él Y yo te voy a decir Una cosa Puedes llorar Puedes tirarte En el suelo Puedes llorar 40 días Y el mundo Cerrado Hasta que tú No trates Con estas áreas Trata con estas áreas Y yo te garantizo Se te va a abrir Se te va a abrir El reino De los cielos Se te va a abrir Claro Para esto Hay que ir profundo Porque tengo que ir Profundo a mi alma Tengo que arrepentirme Tengo que aceptar Que yo estaba equivocado Tengo que aceptar Que yo necesito La gracia de Dios Tengo que aceptar Que Dios Que Dios es primero En mi vida Tengo que aceptar Que yo no vivo Para mí O para Servirme a mí mismo Vivo para servir a otros Esa es la actitud Que gana Gloria a Dios Ahora Una pregunta Ya ahorita Vamos a terminar El ahorita mío Es media hora Ahora Como voy De un mundo A otro Hay un puente Hay un puente Se llama fe Es fe Con todo respeto No es oración Tampoco es ayuno Es fe Es fe Después la fe La sustancia De las cosas Que se esperan De las cosas que Que es fe El que tiene fe Que tiene Sustancia Diga Tengo sustancia De las cosas Que se esperan Y sabe Y sabe que más Tiene La demostración O la convicción Interna De las cosas Que no Se ven La Biblia antigua En español Otra traducción De un nuevo testamento Dice en esta forma Ahora Fe Es una seguridad Bien fundada De aquello Por lo que Esperamos Es una seguridad Bien fundada De aquello Por lo que Esperamos Y una convicción De la realidad De las cosas Que no se ven Una convicción Una ¿Dónde están Estas cosas? En el reino de Dios Ahora Hay un abismo Que divide Ambos mundos Hay un abismo Porque es cosa Que ojo no vio Ni oído yo Ni se vio Que no son de hombre Pero entonces La fe Es la sustancia De las cosas Que se esperan Por eso Yo tengo que Llenar mi mente Con la sustancia De la palabra Con la sustancia Del mundo espiritual Para que entonces Mi espíritu Donde está el reino de Dios Responda A esa sustancia Porque fe Es la sustancia De las cosas Que se esperan Fe es la sustancia De las cosas Que se esperan Pero fe también Es la convicción De cosas que no se ven Por la fe Sacamos Las cosas De ese mundo Y las traemos A este Siempre ha estado ahí El petróleo Siempre estaba ahí Los diamantes Siempre estaban ahí El oro Siempre estaba ahí Y cuántas personas Vivieron en esa tierra Pobres Pobres En bancarrota Encima De los De los millones Encima de la riqueza Vivían pobres Voy a decirle algo Muchos de nosotros Encima De la abundancia Encima De la bendición Encima de los Grandes recursos Del reino Por razón de vivir Con una actitud Religiosa Religiosa Vivimos pobres Miserables Sin bendición Sin recursos Porque oímos Un mensaje así Enseguida Acusamos al predicador Que es de la Nueva era O que es un metafísico Un filoso No Esto es biblia Yo le he dado Verso por verso Capítulo por capítulo Ahora Le quiero dar Algunos consejitos Bien fácil Bien fácil Para que Usted Active Y accese El reino de Dios Primero Ama a Dios Intensamente Ama a Dios Intensamente No ame las cosas Nunca Yo no amo El dinero Yo amo a Dios Yo no amo las cosas Las cosas me sirven No me esclavizan Las tengo No las tengo Las puedo dar O vender O repartir O estar sin ellas Yo amo a Dios Porque no olviden De lo que dice El verso que leímos Cosas que yo no había Ni oído yo Ni ha subido Al corazón de hombre Son las cosas Que Dios ha preparado Para quienes Está alguien conmigo Para quienes Entonces eso No podemos Quebrantarlo Diga yo amo A Dios Intensamente Hoy yo tenía Una gran angustia Mientras lloraba Yo decía Señor Cómo yo puedo Enseñarle prosperidad A la gente Sin que se vuelvan Materialistas Porque yo quiero Enseñarlos a prosperar Pero me doy cuenta Que muchas veces La gente se materializa Y hasta deja la iglesia Deja a Dios Sabe la forma Sabe la mejor forma Dios me contesta La pregunta ahora A mí en el púlpito Yo se le iba a hacer Al pastor Bertucci Pero después se me escapó Pero estaba con esa angustia Señor ¿Cuál será la clave? Dios me acaba De decir La clave es Amame a mí Intensamente Amame a mí Intensamente Si tú me amas A mí intensamente Todo lo demás Palidece Al frente de mi gloria Al frente de quien yo soy Al frente de El gozo Y la paz Y la vida Que yo te ofrezco Gratuitamente Amame a mí Deleítate Y yo da el Señor Y Él te dará ¿Qué? Las peticiones De tu corazón Una pregunta No dice No dice En Santiago Que a los pobres De este mundo Dios los Los ha hecho Herederos Del reino Que Dios ha preparado Para los que le Ah Está en Corintios Está en Santiago Lo mismo A los pobres De este mundo Los ha hecho Ricos en fe Para que sean Herederos del reino Que Dios ha preparado Para los que le Esto no es un mensaje Materialista Ama a Dios No por interés No por ninguna cosa Amalo por lo que Él es Por quien Él es Adórale Levanta la mano Adórale Dile que tú lo amas Cada mañana Levántate Y adórale Y dile como tú le amas Papito yo te amo Gracias Por este día Yo te bendigo Yo te exalto Yo te doy gloria Honra por siempre Aleluya Segundo Practica la presencia De Dios Practica la presencia De Dios No en la iglesia Vive alabando a Dios Vive bendiciendo a Dios En el avión En el trabajo En la calle Caminando En la playa Donde quieras Practica la presencia De Dios Gracias que tú Estás aquí conmigo El reino En todo lugar El reino No se circuncribe A un espacio O a un tiempo Aquí está el reino De Dios Porque yo estoy aquí Aquí está el reino De Dios Padre gracias Yo te alabo Yo te bendigo Yo te amo Yo te bendigo Practica la presencia De Dios Vive en su presencia Vive en su presencia Levanta la mandiga Yo amo tu presencia Yo amo tu presencia Yo quiero tu presencia Te quiero sobre todas Las cosas Aleluya Aleluya Santo el Señor Gloria a Dios Número 3 Pídele Pídele al Espíritu Santo Pídele Que te revela Las cosas profundas De Dios Pídele al Espíritu Santo Que te revela Las cosas profundas De Dios Pídele Pídele Porque dice que Cosas que hoy no vio Ni he oído yo Ni ha subido A corazón de hombre Son las cosas Que Dios ha preparado Para los que le aman No me siento culpable Hablando largo Que esta noche Porque estaba leyendo Un libro De un predicador Americano Que En una iglesia En China De las iglesias Ilegales Lo tuvieron 12 horas Predicando Y le pidieron Que se quedara Con ellos Dos semanas Para que En dos semanas Le explicara Todo el Antiguo testamento Y le faltaban Dos días Y él creía Que había terminado Dice no pero Hermano Ahora nos falta El nuevo Sin aire acondicionado Sin música Sin toda esta Este aparataje Que tenemos Como dice Bertucci Simplemente Con una bombillita Sentado en el suelo Hambrientos Por la palabra De Dios Hambrientos Por el reino Invisible Hambrientos Ten hambre Deleítate En Dios Deleítate Deleítate En Dios Gracias a Dios Por esto Pero nada De esto Debe condicionar Mi alabanza A Dios Porque yo no soy Circunstancial Yo soy espiritual Alguien diga Soy espiritual Usted ve Algunos hermanos Que usted sabe Que tuvieron Algún Fracaso Económico Porque vienen A la iglesia Con el moco Caído Como el pavo La cosa está Mala Ya tú sabes Que son carnales En vez de venir Como que no ha pasado Nada Gloria Dios Aleluya Estoy en victoria Estoy en gloria Estoy en unción Lo mejor está Por venir Aleluya Yo estoy buscando El reino primero Y las demás cosas Son añadidas Alguien diga Aleluya Santo el Señor Número cuatro Quiero tomar Cinco minutos Para esto Porque es importante Creo que es importante Número cuatro Evita La manera De hablar Que la sabiduría Humana Dicta Y usa La manera De hablar Enseñada Por el Espíritu Vamos a Primera Corintios Dos Verso Doce Y nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu Que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Gratuitamente Verso tres Lo cual También hablamos No con las palabras Que dicta La sabiduría De los hombres Sino con las palabras Que dicta El Espíritu Acomodando Lo espiritual A lo espiritual Ok Otra palabra Tú vas a tener Que cambiar La forma De tu hablar Fíjense Que hay Dice Hay Las palabras Que son dictadas Por la sabiduría Humana Que es la sabiduría Humana Lo que tú sabes Lo que tú ves No hay No tengo No puedo Es imposible No hay recursos No hay dinero No puedo hacerlo No puedo estudiar No va a llegar No va a funcionar Y esas palabras Tienen sentido Cuando son dictadas Por medio De la sabiduría Humana Pero él dice Pero no Pero no hablemos Esas palabras Si no hablemos Las palabras Que dicta El Espíritu Y cuáles son Las palabras Que dicta El Espíritu El Espíritu Dicta Las palabras Que hablan De lo que existe En el mundo Eterno Del reino De Dios Todo lo puedo En Cristo Que se fortalece Para el que cree Esto es posible Yo tengo La fe de Dios Las diez cosas Que yo te dije Anoche Son cosas Que dicta El Espíritu Santo De Dios Porque en tu Sabiduría Humana Tú no puedes Creer Esas cosas Pero tú Le confías Al Espíritu Santo Pero dice Que entonces El hombre Natural O carnal No percibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios De Dios No la entiende Dice Que no La puede Recibir Pero entonces El Espiritual Él no es juzgado Por nadie Porque el que vive En el mundo Del Espíritu Como él No juzga De acuerdo A las apariencias Dice que No es juzgado Por nadie Pero él juzga Todas las cosas Y termina Pablo Este capítulo Poderoso Diciendo Nosotros Tenemos La mente De Cristo En otras palabras Pablo Decía Nos hemos Llenado De la mente De Cristo Tenemos La sustancia De Dios La palabra De Dios En nuestra mente Por lo tanto Cosa que O no vio Ni ha subido El corazón De hombre Son nuestras Las cuales Dios Las ha preparado Para nosotros Para esta vida Y la vida Que viene Y último Vive una vida De gratitud Vive dando gracias Da gracias Por todo Vive bendiciendo La ropa Que te pones Bendice tu comida Los zapatos Bendícelos Porque te sostienen Te cuidan los pies Bendice el agua Cuando estás bañando En la ducha Gracias por el agua Yo bendigo el agua Bendice tus enemigos A tus amigos A la suegreta Gloria a Dios Bendice 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 A tu pastor Bendice Bendice a tu presidente Aunque seas de la oposición Bendícelo 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 A él No lo maldigas No lo maldigas Yo bendigo A Obama Y yo no soy De su campo Yo lo bendigo Lo bendigo Cada vez que estoy En la iglesia Yo lo bendigo Bendice 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 tu ropa Y te va a durar más Cuando eches gasolina Bueno allá hay que hacer eso Acá no Pero allá Yo bendigo Para que me dure más Porque es muy cara Para que me dure Bendice La compra Que has hecho Para que te duren más Los víveres Bendice 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 Una pregunta Una pregunta ¿Qué pasó con los padres Después que Jesús Los bendijo? Por fin despertaron Algo que no estaba En el mensaje Los hizo alegrarse Pónganse de pie Y dé gloria a Dios Dé gloria a Dios Levante la mano arriba Diga conmigo Yo voy A desconectarme Del mundo Sensorial Y voy a conectarme Al mundo del Espíritu Empiece a orar Y diga Padre Abre mis ojos Abre mis ojos Para ver el mundo del Espíritu Abre mis ojos Para ver lo que hay Ahí para mí Ir a la Bacosha La Macaya En el nombre de Jesús Aleluya Denle un aplauso fuerte Al Señor Yes Ahora Les amo Mi amor por ustedes Es más profundo Que la mar Mi amor por ustedes Es más alto Que las estrellas Mi amor por ustedes Es más grande Que el globo terrestre I love you Basta Basta